¡Rafa, los rosarios! ¡Mira ahí! ¡Rafa, Rafa! ¡Rafa, los rosarios! 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 moviendo la cadena a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Dale, Manny Manuel! ¡Dale, Manny Manuel! ¡Otra vez! ¡Moviendo la cadera, moviendo la cadera, a la derecha, 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 a la derecha! ¡Swin, swin, swin! ¡Buña, buña! ¡Dejeste ahí! Unos chamacitos Vaya, vaya Vamos Vamos para Rosario El lunes El lunes Vaya, vaya La bomba Vaya Viva la Rafa Eso es Bomba Muchas gracias Rafa Bien, bienvenido a tu tierra Como los quiero, los respeto y los almero Están hechos, pero están hechos unos nenes Yo me pongo gordo y ellos flanquitos No